Turifamilia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, amiga del alma, estás en Fitur, dame un resumen de cómo te fue por allá y cómo quedamos los dominicanos en esa feria tan importante desde Madrid. Te escucho, amiga bella. Hola, mi querida Carol y todos los amigos que nos siguen a través de En Tacones TV. Me encuentro en las calles de Madrid, España, donde se celebró en esa importante ciudad lo que fue Fitur 2022, la Feria Internacional de Turismo que tuvo a República Dominicana como país socio. Pero lo más importante es que el inicio de esta actividad contó con la presencia del rey y de la reina Felipe y Leticia, un magno evento que puso la atención del mundo en República Dominicana. Y una buena noticia, mi querida Carol, es que República Dominicana, el stand, ganó el primer lugar de creatividad, de belleza, y es que República Dominicana lo tiene todo. Y así se dejó ver en ese maravilloso escenario que prácticamente se trató de llevar todo lo que es República Dominicana en un solo espacio. Era imposible que los dominicanos y las personas de otros países llegaran a este maravilloso evento sin detenerse en el stand de República Dominicana. Un orgullo, el complemento ya final de este éxito que ha sido para la República Dominicana, acompañar a Fitur como socio, una feria que ha sobrepasado nuestras expectativas. Las instituciones bancarias ya expresaron que también cerraron muchísimos negocios por más de 2.000 millones de dólares. Nosotros con las reuniones con el presidente también ya anunciamos que fueron 1.600 millones de dólares en inversión directa que captamos. Estamos felices y creo que República Dominicana se comportó a la altura del evento. ¿Valió la pena hacer esa inversión, verdad que sí? Extremadamente, claro que sí. No tiene precio poner a República Dominicana en el ojo del mundo. El trato de los reyes con el presidente es recibirlo desde la entrada de todo el pabellón y caminar todo y fema con él. Es decir, estamos en los ojos del mundo y República Dominicana demostró claramente que sigue siendo el líder de la región en turismo. Y la Organización Mundial del Turismo expresó que República Dominicana ocupa el lugar número uno del mundo entero en recuperación del turismo. ¿Qué se tomó en cuenta para que República Dominicana fuera ganadora de este premio? Bueno, pues es un jurado compuesto por expertos en arquitectura efímera y en decoración. Y se tomó en cuenta la inteligencia del modo en que República Dominicana tomó el espacio y diseñó un stand que tiene una visibilidad espectacular desde todos los ejes del pabellón. Luego, la manera en que han sido tratados los materiales naturales con exquisitez, con unos acabados perfectos, un diseño del espacio muy inteligente también para desarrollar las zonas de trabajo de un modo óptimo. Destacar, Carol, que tanto el presidente Luis Abinader, quien encabezó esta actividad prácticamente la semana entera, y el ministro David Collado, agotaron una apretada agenda. Se anunciaron acuerdos con aerolíneas, se anunciaron cumbres, inversiones. El presidente Luis Abinader en este cónclave motivó la inversión en tres destinos específicamente, los cuales son, por ejemplo, Punta, Bergantín, en Puerto Plata, la ciudad colonial y Miches. El presidente Luis motivó a los empresarios en invertir en esos destinos, pues es donde el gobierno tiene terrenos impresionantes para que se desarrolle el turismo. Destacar también que el presidente Luis Abinader recibió un premio, un reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo por el manejo que le ha dado al tema del turismo en medio de la pandemia. Y, Carol, ese es un pequeñito resumen de lo que fue Fitur 2022, pues de verdad que las actividades fueron muchísimas y nosotros con mucho amor desde Madrid, España, le dimos cobertura. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo Turifamilia para Intacones TV desde República Dominicana. Hasta la próxima.